1, 2 y 3 1, 2 y 4 1, 2 y 4 1, 2 y 5 1, 2 y 5 1, 2 y 5 No, no, no. ¡Pokémonos están todos pilados! ¡Están viendo bien, verdad! ¡Velo bien, Santiago! ¡Velo bien! ¡Velo bien! ¡Velo bien! ¡Ya va! ¡Réstame! ¡Ya va! ¡Réstame!